¿Qué tal amigos del mundo Chabagaga? ¡Estamos con Bianca! Miren todos los boletos que tiene Bianca en la mano Tres dobles, lo que quiere decir que se llevó seis boletos No nada más uno doble Cuéntales tu experiencia al mundo Chabagaga, por favor, Bianca Pues estoy muy emocionada porque la verdad no me lo esperaba Gracias a Dios y al mundo Chabagaga por estos boletos Que de verdad los voy a aprovechar al máximo Y pues estoy súper emocionada porque siempre estoy bien salada Y aquí está demostrado que me voy al Illusion esta noche a ver a Wilson y a Pitbull Que son los que me gustan Perfecto, pero miren, vamos a recordarles un poquito La promoción era de que ayer a las cinco y media sacábamos ganadores Nos ocupamos de un Chabagaga y los venimos sacando como a las diez de la noche Pero una de las condiciones era que al nombrar ganador Tenía nada más una hora para venir a recoger la Televisa Entonces Bianca nos contactamos con ella por inbox Y entonces Bianca me dice muy preocupada ¿Qué voy a hacer ahorita? Si vas a ver, si vas a ver, si vas a ver Digo, no, no te preocupes Mañana sábado de doce a doce y media Se te entregan tu boleto Porque era un boleto doble Y ahorita que yo le dije Te vas a llevar todos porque Ya no tuvimos tiempo de sacar más ganadores Así es que te llevas tres pases dobles ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionada Te digo, no me lo esperaba Estoy todavía como que temblando No me la creo Pero esta vez, bendito Dios Me voy a disfrutar del Illusion Porque me encanta el reggaetón Era, oye, tan de moda que esté el reggaetón La verdad, sí, bueno No creo que sea una moda Porque eso llevan diciendo desde hace años Y el reggaetón vino para quedarse Vino para quedarse Yo de pronto siempre hice una campaña Contra algunos intérpretes del reggaetón Porque es puro sexo Y es puro La mujer la reduce nada más a trebolera En los videos En los videos Me refiero mucho a los de este El chaparito ¿Cómo le dicen? En el legritojo En el legritojo es claro En Valencia es una Un día le quisimos hacer un especial A un chabagaga Que teníamos nuestro programa Por Sky en la primera temporada Y no es intransmitible La mayoría de sus videos Están súper fuertes De hecho, bueno Yo considero que hay videos peores De lo que viene siendo el chapar Pero bueno Ándale Es como que un poco más El Bad Bunny Ajá, Bad Bunny Bueno, sí me gusta mucho Toda esta música Pero también estoy consciente Que si tuviera hijos La verdad no les pusiera Ese tipo de música Porque sí está muy grosera Pero también yo creo que Depende de los padres Que pongan aquí a sus hijos De escuchar música Para su edad No ese tipo de canciones Como en las escuelas El video que se hizo Viral de mayores Ajá O sea, todas las niñas Lo cantan con todo el sentimiento Como si todas fueran Un viejo mayor No se llaman Pues son modas musicales Como tú dices Ya el reggaetón Lleva un buen tiempo Y se está poniendo Un poco más fuerte Por ejemplo Yo le peleo mucho a Maluma Que no son felices los cuatro No pueden ser felices Porque están en infidelidad Exactamente A mí de hecho Maluma me cae bien gordo Maluma me cae bien gordo Porque no es nada Este, accesible Y es bien grosero Con sus fans Yo la verdad le digo Me gusta mucho el reggaetón Y tengo la oportunidad De conocer a varios artistas Del género Porque me gusta mucho Y la verdad Maluma Es súper sangrón Y también Nicky Jam Y lo digo públicamente Me vale si su gente lo ve Me cae gordo Maluma Y Nicky Jam Eso Porque son bien sangrones Y se deben a su público Y en especial Daddy Yankee Es un súper estrella Un excelente ser humano Que siempre que viene En Monterrey Este, con sus fans Nunca nos hace una mala cara Uno no sabe Si se lo está llevando La fregada en las fotos Siempre sale sonriendo Y es muy buena onda Te lo juro Es que un artista Debe estar en comunicación Con su público No tanto con los medios Si quieres Él puede evitar Pero con su público Hay artistas como Maluma Que son inalcanzables Como la fan Que se le barró En Guadalajara Daddy Yankee Hasta te hace A su punto Que Daddy Yankee Te quita la seguridad Y que vente para acá Pues se deben al público Exactamente Finalmente el público los hace Exactamente Entonces por eso Amo Daddy Yankee Me cae en Gordo Maluma Y Nicky Jam Y bueno Esta noche Nos vamos a disfrutar A ver si puedo conseguir Mi foto con Luisita Bianca Tú me estás motivando A que me guste más el reggaetón Pues es que el reggaetón Está súper padre Porque es una gente Que se queja del reggaetón También quedan en la peda En la peda En la peda Pero bueno Como que el reggaetón Tiene diferentes temas También hay canciones románticas Y todo Y a cada quien Pues es un gusto Claro Pues bueno Felicidades Que te la pases muy bien En el concierto Fuiste la gran ganona De todos los boletos Que íbamos a dar Y por algo Pasan las cosas Yo creo que este día Va a ser muy especial para ti Fue cáncer Gracias Ay baby Que bueno Que te lo ganaste Gracias Felicidades Bueno más adelante Continuamos con Mundo Chavagaga Porque hoy hay muchas novedades Vamos a perdonar a Polinesios En Mundo Chavagaga Y vamos a ir a cubrirlos Y más al rato Les damos todos los detalles Que pasó con Polinesios En Monterrey Pendientes Mundo Chavagaga Gagagaga Mundo Chavagaga Mundo Chavagaga